¡Muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo a Pokémon Ultra Luna! Vamos a darle un poco de caña, vamos a seguir con la aventura y tenemos que irnos al Tunnel Diglett Así que bueno, llevo un equipo que no sé yo si va a ser mejor para meterse en un túnel Creo que voy a dejar a Ribon B, porque aparte que está en nivel 26 ya Me parece a mí que en un sitio con tipos roca probablemente, algún Zubat y demás Ribon B no va a ser la mejor opción Así que me voy a llevar seguramente a la Kwan ¿Soy capaz de hacer las cosas bien o qué? Voy a llevar a la Kwanit, por si hay moscas Y voy a dejar a Liganroc por ahora Aquí tenemos al Raticate y me parece a mí que no tiene nada de especial Aparte quizá del tamaño que pueda tener, que igual lo sacas y es gigantesco Y otra cosa que quería comentar es que a Winpot no lo voy a entrenar aún Porque hasta nivel 30 no va a evolucionar y no va a prender ni un solo ataque hasta que evolucione Así que lo que vamos a hacer va a ser dejarlo en la caja Cuando tengamos ya los equipos o el equipo en torno a nivel 30 Fuera de cámara cogeré a Winpot y lo entrenaré También quiero subir a Mudbray Así que probablemente cuando entrené a Winpot también entrenaré a Mudbray Y ya está Aparte tengo por aquí varios Pokémon en nivel 20 y pico Y en niveles así cercanos a Winpot y a Mudbray Así que para cuando tenga que subirlos Pues poder tirar de estos Pokémon que también quiero entrenar Quiero entrenar también a Stufu, a Paras, a Dartis lo tengo que subir A Pescarim no sé si lo voy a subir la verdad A Slowbox quizá lo suba un poco más No sé, aparte que capturaremos nuevos Pokémon que igual también quiero entrenar Así que eso No me enredo más, vámonos Let's go to the next Ubication Anda, pero si tienes una Dottom Dex Entonces imagino que también estás disfrutando de la festiplaza, ¿no? La verdad es que no Las instrucciones dicen bla 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 Déjame en par No quiero saber nada de cómo se usa la festiplaza Ya me dio el tostón en su día ¡Wow! ¿Qué demonios? ¡Hondo! ¡Eres tú, Sphinx! Este túnel no es un poco de pavo, ¿sabes? Está repleto de Diglett con muy malas pulgas Un enteador normal no podría hacer nada contra ellos Dime, ¿cómo va tu recorrido insular? ¡Enséame los cristales que has conseguido! ¡Vaya! Esto está muy bien, Sphinx Está realmente bien Veo que también has superado la prueba de Lulu Creo que ya nos toca combatir a ti y a mí Seguro que con tu capacidad Podrás atravesar el túnel sin problemas Una vez pasado el túnel de Diglett Llegas a la ciudad con Iconi Allí está mi tienda O sea que nos vemos cuando llegues, ¿vale? Pero combate ya No te has ido, te has quedado aquí ¿Por qué no quieres combatir? ¿Tienes miedo de que te derrote un niño? Bueno Ya empezamos con lo que yo sabía que habría aquí Zubats como siempre No sea que no hay Pokémon, ¿eh? Señores de Game Freak No hay Pokémon que puedan vivir en cueva Que me tenéis que poner Zubats todo el día Y después de túnel llegaremos enseguida a la ciudad con Iconi ¡Wow! ¡Hola! Saludos Los Pokémon son muy útiles Tanto para escapar túneles como para combatir Ok Moncho Pero es que ¿dun día se sacan los nombres de esta gente? Yo no tengo Sheldon Este creo que era Roca Acero Puede ser Es Pokémon Fócil Fócil Es Pokémon Fócil Lo cual me extraña que lo tenga este tío Bueno Vamos a darle Candela Pop Pop Vale Adiosito, compañero Vale Chichone sube al 26 Maravilloso Opeario Moncho ha perdido Mi Pokémon es muy fuerte Pero los tuyos más O sea, está aquí Es un operario Está trabajando Y se dedica a hacer combates Pokémon con un niño Me parece correctísimo Ocaso Ball Estas creo que funcionan mejor Al Ocaso ¡Ja, ja, ja! ¿Cómo lo has sabido? Pues no sé Quizá el nombre me ha dado una pista ¿No? A ver ¿En qué consiste exactamente la Ocaso Ball? Así que se llama Faddy Capturados Pokémon salvajes Por la noche O en lugares oscuros Vale Entonces no he acertado ¿Hueso raro? Para vender Trae un momento Pokémon que allí va a recuperar más pese Al usar momentos que dieran al objetivo ¡Hostias! Esto me interesa Esto es lo que me han dado allí Que he dicho Vaya mierda Pues no es tan mierda Esto para poder ser un Pokémon Que se base en absorber Come sueños Chupa vidas Beso drenaje y tal ¡Ojito! Aquí creo que Va a haber chicha A lo mejor ahora es un Pokémon raro Bueno Este precisamente es raro Que si dice raro No es Mira Me lo voy a cargar Por aquello de Ganar experiencia A lo mejor subir un nivel Que era temblor Menuda basurita de daño Bueno La velocidad de era What the fuck La velocidad de era No es que sea muy buena Magnitud 7 ha hecho Lo mismo que destruye La verdad es que no me he fijado En que magnitud era Porque lo he pasado rápido Perfecto ¿Cuánta experiencia Ha dado un Diglett de estos? 175 Meh No me interesa demasiado Entonces derrotarlos ¿Esto qué es? Pasemos por aquí ¡Piedra a fuego! ¡Oh! Interesante Creo que no tengo ningún Pokémon Por ahora que evolucione Con piedra a fuego Pero puede ser interesante ¿Esta gente? ¡Uf! Gracias a Myla Por fin hemos conseguido Reprogresar un poco ¡Alola! Somos miembros De la Fundación Aether Trabajamos para la preservación De las especies Pokémon Parece que el Team School Estaba detrás de aumento Descontrolado En la población de Diglett Los del Team School Son un grupo de vagos Y maleantes Que se divierten Y corriendo A los entrenadores Y a los Pokémon Vamos Lo que se dice Una panda de gamberros Los Diglett Se desplazan Por una red de túneles Que tardan años En excavar Por eso Debemos asegurarnos De que puedan seguir Utilizándolos Sin riesgo De que los ataquen Otros Pokémon Todavía quedan Bastantes Diglett Cerca de la superficie Ten cuidado Por donde pisas O sea que en teoría Están en peligro de extinción Los Diglett Aquí o qué No sé Por lo que acaban de decir Da toda la sensación De que están en peligro de extinción O sea que mejor No derrotemos a ningún O quizá Contribuyamos A su extinción Bueno Magnitud Que me va a hacer Una poca mierda De daño Bueno Me ha hecho dañito Pero tampoco ha sido Una Mira Que ya me está Estocando Deja de vacilarme Diglett Por Dios Mi uno vacilada Me está haciendo Pues nada No, no, no Tú te la has buscado Amigo Tú te la has buscado Yo te he intentado Una derrota rápida Y sencilla Has decidido esquivar El ataque Pues ahora te toca Una derrota Dolorosa Y igualmente rápida Bueno Rayas no más es dolorosa Es un rayito burbuja de nada Bueno Vaya Basurita de daño Yo soy un crítico Vale Vale A pastar Debería curar un poco A A era Porque no quiero tener Que volver atrás A curarla El centro Pokémon Entonces Voy a curarla Rápidamente Voy a usar Una super poción Mismo Vale Ya está ¿Qué es esto? Dámelo Hiper poción Maravilloso Otro operario Que en vez de trabajar Está aquí luchando Uno tiene que aprender A contraer sus fuerzas Si no No se pueden hacer bien Las cosas Ok ¿Qué? ¿Tú te vas a llamar Monchito también? Pancho Bueno ¿Otro que tal? Moncho Pancho Este también es Pokémon Fósil Roca volador Así que Me 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 Vamos a mandar al señor Que finiquita los problemas Agilidad Ya ves tú De lo que te va a servir Eso Amiguito Por cierto Archeops Tiene algunas cositas Interesantes Picoteo Bueno Eso me va a hacer Bastante daño Puede haber mandado Alican Roca A la que lo pienso Pero bueno Se ha encargado De ello El buen Ete El extraterrestre Vale Busbundisuga El 26 Relevo Es que realmente No me interesa Que tenga relevo Porque no va a Mufarse Y pasar las estadísticas A alguien Si hubiese sido Otro Pokémon Igual me habría Venido bien Pero con Busbundis Precisamente Me parece que era Un poco Useres Combate No ¿Qué hacéis aquí? ¡Ay! ¡Qué desastre! Estaba yo pasando Pero Pipa Y los Diglett Me han rodeado Y me han dado Una tunda ¿Y dónde vendrá La palabra tunda? ¿Será el ruido Que hacen las tuñas Que me daban? Llevo un bosqueo encima Que ahora quiero ser yo Quien le dé una tunda A alguien Y ya que has sido Lo suficientemente tonto Como para aparecer Tú te la vas a comer ¡No! No me hay que comer nada ¡Sfins! Me estás preguntando ¿Quién te estarías Pasando tan bien? Y ya Ibai es el Team Skull No me estoy pasando bien Me está aquí Soltando un rollo Que anda una tunda Y que quiere repartir Tundas Y darle cosas a la gente Oye tú No saludes así A ver si te crees El más chulo de aquí Madre mía Lamentable Oh Combate doble Bueno Lamentable espectáculo Va a ser esto Espero Por tu bien Tilo Espero Que no tires un ataque Que haga daño a mi Pokémon Por favor Te lo pido Ibi Vale Con Ibi No creo que me vaya a hacer daño A mi Pokémon Igual tiene refuerzo Que está bastante bien Y se da una casualidad Bastante buena Y es que los dos son veneno Y yo tengo un tierra Así que Bueno tilo Ya veo que lo de reforzar A mi Pokémon No verdad Eso no lo vemos bien Pero por qué me paralizas A Kubon Si Kubon ya es suficientemente Era ¿Qué te está pasando? ¿Tienes problemas de visión O algo? Porque estás fallando Como un campeón Bueno De mi están pasando Están zonando a Libi De mi compañero Así que Meh Venga Adiós Vale Qué puñetería Que me hayan paralizado La verdad Y que haya fallado Pierre Wessomeran Porque esto había acabado El turno anterior Vale Hasta luego Ekans Uy Este ha subido de nivel Maravilloso Acuaro Vale ¿Qué movimiento Le podríamos quitar? Acoso Creo que le voy a quitar acoso Porque realmente No me renta demasiado Es especial Este tío Ataca más por lo físico Así que acoso Fuera Que no está mal Poder evitar Que un Pokémon Se vaya Pero con lo lento Que es Lo más seguro Es que ataque El último Así que Uff Si ya lo decían Polvo eres Y en polvo Te convertirás Igual que el polvo Que me acabo de tragar No puedo ni parpadear No puedo ni parpadear Me llaman Cuando quieren opinar ¿Qué demonios es esto? ¿Qué os pasa en la cabeza Con las rimas raras? O sea Yo no entiendo I don't understand you Bien Vale Todos contentos y felices Vámonos No os paséis Ya nos acobraremos A próxima vez No es que queramos Ser los amos del mundo Ni nada de eso Pero somos peña seria Se me ha ido un poco La voz a tiro Ahí al principio ¿Verdad? Venga Que corre el aire Sphinx Cuando combate contigo Es como si mis Pokémon Estuvieran más tranquilos Eres un gran entrenador Y te voy a dar esto Más revivir eso Hombre Ha cambiado el objeto Que me da Es un hotel máximo Con esto puedes recuperar Todos los PP Del movimiento que quieras Se parece al cupón PP Pero puede Digo que puedes conseguir En la tómbola Venga Vamos a pasarlo bien Con los Diglett No La verdad es que Yo no estaba pensando En pasarlo bien Con los Diglett Yo estaba pensando En irme de aquí Bueno Me puedes dejar de Wow Vaya ¿Estás haciendo El recorrido insular? ¿Me equivoco? Mi nombre es Hanson Me dedico a viajar Por todo el mundo En pos de Algo que no me da cuento Explicar ahora La región de Alola Es tan tranquila Y idírica Que resulta un destino ideal Para unas vacaciones Y su catálogo De productos No le va a la zaga De hecho Acabo de adquirir Unas piedras bien raras En la tienda de Mayla Que se encuentra En Ciudad Conihoni Por fortuna No hay ningún canaria Polulando por aquí Y he empeñado En crear un nuevo mundo Liberar a los Pokémon O alguna de esas sandeces Estaré pidiendo A los malos De anteriores generaciones Por lo que veo Pero tengo una mosca Atrás de la oreja Porque una fuente viable Me ha dado un soplo Sobre la presencia De una supuesta mafia Pokémon Uy, disculpa No era mi intención Entretenerte Tendrás otras cosas que hacer Acepta esta piedra trueno Como detalle No me fijé bien Y acabé comprando Tres iguales Madre mía tío Pero en serio Te deseo una próspera Y fabulosa aventura Entreador itinerante No soy itinerante Soy más bien recorrente Estoy recorriendo Ya me entendéis ¿Esto qué es? Comisaría de la ruta 9 Previo el combate Y el contacto visual Ok Estos últimos días Mi compañero ha estado muy raro Ahí lo tienes Al fondo de la comisaría Podría ser hecha un vistazo Un día no sé qué hacer ¿Ocurre algo? Dito ¿Es un dito? ¿Qué dices, chaval? Un dito que se ha convertido ¿Qué? Se ha convertido En una persona Tío Pero ¿Pero qué es esto, tío? Nivel 29 ¡Ay, la leche! Es que no le quiero pegar Con ataques muy fuertes Es que hueso Me da miedo Matarle, ¿sabéis? Hostia, si está en nivel 29 Lo puedo capturar Sí, le puedo capturar Así que a este tío Lo voy a intentar pillar Para que voy a tirar El bosopalo Es que si el tío Bosomerang Probablemente Lo acabe matando Sin querer Poco energía Uf Eso no es bueno Para mis aspiraciones De supervivencia Creo que uno más Debería poderle pegar No le pegues un crítico Bien hecho Vale Quiere un dito Que eso para criar Va de lujo Está en nivel 29 Así que va a ser difícil Lo voy a capturar Probablemente Ya lo tenía Macho Era mío Un crítico Bien rico Podríamos mandar Es que he dejado Al que tiene la parálisis Bulicandro Que aquí no sería buena idea Mira Voy a seguir con Con ERA Si me la debilitan Pues mira Si hubiese traído Alguien que tuviese Parálisis O hipnosis Esto sería más fácil Bien hecho Ya está Tenemos un dito Que se transforma En personas Maravilloso Uf Cuánta experiencia La Brawler Sube de nivel Puño mareo A ver Típicos puñetazos Que pueden causar Confusión Bueno Le podríamos quitar Persecución Porque realmente No la voy a usar mucho Puño incremento Y demolición Me vienen bien Y radio burbuja Para según que situaciones También va bien Así que Aunque realmente Radio burbuja No me sirve nada Porque es ataque especial Y Voy a ponerle aquí Voy a ponerse aquí Creo No No Es que Persecución Si Voy a quitarle radio burbuja Es que persecución Me viene bien En según que situaciones O me puede venir bien Potencialmente A este tío Le voy a llamar Dito poli O polidito Puede transformarse En cualquier cosa Que vea Pero si intenta Hacerlo de memoria Habrá detalles Que se escapen Vamos a llamarle Polidito El polidito Ataca de nuevo A ver Tiene algo así Especial O que Flexibilidad Evita ser parecido A la flexibilidad De su cuerpo Podría haber tenido Lo que se transforma Nada más A ir al combate Habría sido épico Polidito Ha sido despedido A una caja Del pc ¿Cómo? ¿Qué un Dito Se estaba haciendo Pasar por mi compañero? ¿Será esta Travesura De los cinco Banditos? Miras Los cinco Banditos Son un grupo De Dito Cuya Apeco a las personas Les lleva a su plantar Identidades No sabes la que están liando No creo que tengan mala fe Pero imagínate Las complicaciones Que traen a la gente Tantos malentendidos Han creado Que hemos tenido Que abrir una investigación Al respecto Lo que yo quiero saber Es dónde se ha metido Mi compañero de verdad ¿Acaso le habrán hecho Algo sordito? Ahí llega Se estaría tomando Unos donuts Yo estoy aquí Perdón Me respirié Y decidí quedarme en casa Descansando Y no avisé Porque me pareció Creo que sería inútil Ejem Aquí te recompensa Por haber descubierto A suplantación De la identidad De mi compañero Vaya Dinerito Estamos realizando Varias pesquisas Sobre personas Sencillas con Iconi Que según testigos Podrían ver Que son plantadas Mordito Se ve que tú tienes Buen ojo Para estas cosas ¿Te gustaría colaborar Con nosotros Para resolver este asunto? Bueno ¿No dices en serio? Recompensaremos Por tu ayuda Por supuesto Hay un vendedor Encia con Iconi Que al parecer Ha estado descuidando Bastante el trato De sus clientes Tal vez esos dichosos Dito tengan algo que ver Si es un tracer Cosa de un Dito Derrótalo Atrápalo Y luego informaros De lo que ha ocurrido Madre mía Voy a hacerme la colección De los banditos Hostia Sería una risa De un combate De estos dobles Contra Tornak Mandarle a los banditos Ahí Ya lo veo yo Aquí unos incidentes Vivian por su ausencia Me aburro ¿Qué tal echamos un combate Para combatir el tedio? Ok Lo malo es que llevo a Cubón Primero Llevo a Era Y está bastante en la mierda Pero Bermúdez Erdier Vale Vale El perrete La evolución de Lillipug Pues yo creo que te voy a Uff Intimidación No pasa nada Porque voy a cambiar de Pokémon Así que Crabrawler Hay un perrete Que quiere que la acaricies Derribo Uff Seguro que tiene cabeza dura O cabeza hierro Esa O como sea Creo que va a atacar Antes que yo Pero Oh pues mira Maravilloso Más rápido De lo que pensaba Crabrawler Era sugal 26 Un nivel más Y se convertirá En un precioso Marawak de Alora Vencerá si es un delito Sobre ti Era todo el peso De la ley Es broma Más bien has ganado Con todas las de la ley Vale Me parece correcto Vamos a poner A Licandrock De primero Porque los otros Están un poquito Bajitos de vida Dos de ellos Vale Por aquí No sé si habría Alguna insignia O algo escondido Y veo que no Así que ¿Qué le pasa señora? Si visitas con Iconi No te puedes perder La tienda de Mail A la cauna Ahí se encuentran Muchas piedras misteriosas Que hacen emocionar A los Pokémon Ok Me parece correcto Uff Pescador pescando No le molestemos Fuera 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 Aquí hay un bug De texturas WTF Precisión X ¿Qué ocurre aquí? ¿Qué pasa? ¿Por qué hay este bug? En fin Cosas de los emuladores Veamos qué hay aquí Tengo varias zonas Que visitar aún Así que iremos Haciéndolo poco a poco Uh Un delivery Mami Aquí hay gente Con Pokémon Por todos lados ¿Cómo va a coger Lo que le estás entregando A ese Pokémon? Esto era Masajes ¿Verdad? Vale No No quiero hacer masajes Pero antes El viaje Me peleé Con mi trombic Pero chocar de vez en cuando Ayuda a fortalecer La amistad ¿No crees? Ahora que hemos hecho Las paces Vamos al fotoclump De a Lola Cerebrando Pasando juntos Este es el mostrador De venta de MT ¿En qué puede ayudarte? A ver Carga tóxica Golpe aéreo Punta pie De acero Y terra temblor Uh Esto lo quiero Dame eso Porque para Grimer Puede ser interesante ¿Quieres saber Si esos Pokémon Te tienen cariño? Bueno A ver Bugs Bunny Quiero saber Cuanto cariño Me tiene Voy a comprobar un momento Cuanto cariño Te tiene Lopun Parece que te tiene Muchísimo cariño Estar contigo Me hace muy feliz Vale Uh Aquí ropa A ver Esta es una tienda Carísima O normal Bienvenido A ver ¿Qué tienes? Bueno Vale La del Lufdisk Esta voy a comprar La visita Chato De rombos De diante deportiva Meh Me gusta más la que llevo ¿Qué diferencia? Ah vale Es la línea de abajo Uh El legendario mola Este es el mío Este es el mío Chavalote Vale Me gustaría cambiarme Las zapatillas Que llevo las mismas Desde que salí de casa Voy a poner más blancas Bueno También aquí hay mochilitas A tope Ay Quiero Quiero ver la mochila No me convence Estas mochilas de cuero Nah Esta gorra Me la podía pillar Me la voy a pillar Queda bien con lo que llevo de equipación Yes Me quiero poner lo que me acabo de comprar Para eso lo he comprado Madre mía Ahora sí que soy un enterador Epiquísimo No he hablado con la gente aquí dentro Pero es que quiero ir a curar a mis pokémitos Y ya hablaré con ellos Igual luego fuera de cámara Para que no tengáis que comeros tanto parloteo Aunque es que como a veces dan objetos O cosas interesantes Pues Quizás sea más interesante Hacerlo En cámara Vale Veamos que tienen que decirnos aquí En la tienda esta señora Wow La tienda de Mayla Tiene una pinta mucho más chic De lo que esperaba Pese a su condición de caguna En realidad es una persona normal y corriente Hombre pues claro Paz Pasa pasa El pokémito lleva una carta para ti Que abres y lees Hola Spins Soy Mayla Y este es Probopash Siempre me ayuda con la vigilancia Cuando no estoy Tenemos que quedar Ve a las ruinas de la vida En la colina del recuerdo Nos vemos allí ¿Vale? Pasa pasa Aquí creo que puedes comprar piedras ¿No? ¿Qué hace? Pasa Que pases he dicho Una poción Es para mí ¿Cómo la ha traído tío? Pasa pasa Que no Que no quiero pasar Que me quiero ir Próximo destino establecido Ruinas de la vida Termina tus preparativos Y allí de cabeza Aquí creo que puedes comprar piedras Bienvenido No te cortes No te cortes y siéntete como en casa En la joyería de Mayla A ver Piedra fuego Trueno Agua y hoja Maravilloso Uno de cada por cliente Son toda una raza ¿Quieres llevarte algo? No, mozuelo Fósil Fósil Espérate Esto tengo que Pensar bien Cuál me llevo El raíz de osco Creo que será Para tener a Cradili El coraza debe ser Para tener a Ahora no me acuerdo Como se llamaba Jolines Arnaldo Creo que se llamaba El pluma Debe ser para tener Archeops Y el tomo y aleta No tengo ni idea Tengo que mirarlo Lo miraré en una guía Y veré cual me conviene más Y sobre todo Hablé con Tornak Para no llevarnos Los dos el mismo Y por si acaso Queremos Criar e intercambiarnos ¿Cómo estás? Muy bien Sí Continuemos entonces En todas nuestras aventuras ¡Yujuuu! Jan si me vuelve loco Tiene esa transformación Subita de Carving Que el Pokémon joya Para un auténtico Fiquillos minerales Como yo Ese Pokémon Es la pera limonera Ojalá pudiera verlo Con mis propios ojos Aunque solo fuera un instante Esa transformación Subita de Carving ¿Qué? Pero si Carving Yo cuando capturé No tenía evolución No por verdadero No se cumple con diamantes Mira baila Si yo soltera En fin ¿Qué pasada de joyas? Esto es gemoterapia En toda regna ¿Me mandrán Para conseguir novio? Pues no lo creo Para esas cosas Lo mejor es Ser uno mismo Y la personalidad De cada cual Pues Rotom bien chulo Bien Cupones PS Que nunca uso Porque nunca me acuerdo Que los tengo Los podía usar En vez de tirar De pociones Pero se me olvida Por aquí ¿Qué hay? ¿Esta tienda ¿Qué es? Bien No me apetece Pegarme con un dito Ya me he entrado por él O sea Es que No me apetece Pegarme con él Ahora mismo Esto es para hacerse fotos Tío Fuera de aquí Hombre Que no me quiero sacar Ninguna foto Tengo fotofobia ¿Aquí hay algo? No Tiene ante un faro En el que también Puedes conseguir cosas Creo recordar Esto también me es un dito ¿Verdad? Ah pues no Si intento y me rechaza Me va a dar un patatús Pero si no le digo nada También ¿Qué ocurre? Ah tú Eso que llevas No puede ser ¡Imposible! Llevas una bolsera Z La mar de hermosa ¿Acaso puedes usar Los movimientos Z? Sin duda Destino te ha traído ante mí Nuestro encuentro Es fruto de la providencia Por favor Necesito que despliegues Todo tu poder Para ayudarme ¿Verdad que te ayude? Verás Te cuento lo que me pasa Es que me he enamorado Pero soy tan cobarde Que ni en sueño Sería capaz de declararle Mis sentimientos Si hubiera la grandeza Del poder Z Con mis propios ojos Lo mismo me haría Algo de arrojo Por favor Necesito que me animes Para triunfar En el amor Bueno Si eso te hace feliz Genial No te cortes un pelo Encíramelo De lo que es capaz El poder Z O sea que Tengo que luchar contra él Ahora que he usado Un poder Z Que si no Esto no va No va a rentar Digo yo Clamper Ok Y sacó a Ligandrock De primeras Maravilloso O sea Esto es genial Venga Busbun Tírale un poder Z Y que se quede tranquilo Defensa férrea Buff Mala cosa Le voy a quitar Bastante menos De lo que me gustaría Y ahora Bueno Le vamos a pegar Un poder Z Y después ya vemos Ajá Poder Z No creo que lo mate De uno Porque se ha puesto Defensa férrea Y ese Pokémon Tiene ya de per se Una defensa decente Pero quien sabe Igual da la casualidad Vaya mierda de daño Vale Vamos a mandar Alguien que ataque Por lo especial Porque es que si no Aquí voy a tirar Tres años A mi no hay duda Que todos No son atacantes físicos Chichones Tiene trago aliento Que es especial Así que voy a tirar Por chichones Escaldar No me quemes Hijo Mi Karawin Quita bastante Esa cosa No me gusta Porque Me está quitando Más vida De lo que me Lo que me interesa Encima me ha quemado Y no le hago Una mierda de daño Y se ha puesto Mucha defensa férrea Esto no pinta nada bien Si conseguiese paralizar Bueno tío Y la parálisis No va a entrar nunca ¿O qué? Voy a tirar un cupón PS A ver ¡Yahoo! Pues que Es más de tontería Porque me va a estar Tiendo escaldar Cada turno Y me quita un huevo Pero bueno Al menos me va a Patear de dos Trago alientos Creo ¿Cuándo? Puse el poder Z otra vez Interesante No sabía que eso Podía ocurrir Tío Por favor Paralízale Loco Que tampoco Te estoy pidiendo Tanto Chichones El primer tanque Con el resto de Pokémon Le voy a quitar Una mierda Aunque tiene un poder Z ¿Sabéis? Bueno Muy bien Chichones Es que Es una cosa Que no entiendo Tío ¿Por qué cuando voy Con tan Pokémon Débil Lo paraliza siempre Y cuando voy Con tan Pokémon Que me está poniendo Problemas Nunca lo paraliza Voy a mandar a Krabrawler Que le pegue El poder Z Creo que tenía puesto La pulsera Z En este ¿No? Ah pues no Puño mareo A ver si lo confundo Mejor dicho Dios Es que no le hago Ni mierdas Y ese tío Me está destruyendo No le hago daño Apenas Le hago una mierdecilla Vale Confuso Eso viene bien A ver si se agarré A sí mismo Bueno Vamos a mandar A Busbunny Que acabe de él Con el poder Z Que acabe ya El asunto Porque es que Esto es lamentable No me he fijado Que llevaba Pokémon Que todos son Atacantes físicos Si me hubiese fijado En ello Te digo yo Que habría traído Algunos Con ataque especial Vale Vamos a darle caña Carrera Arrolladora Arrollemos A ese enano Y Pop Maravilloso Vale El empresario Jeremia se ha perdido Desafortunado En los combates Y aún más desafortunado En el amor Vale Esta demostración De poder Z No lo olvidaré En la vida Gracias a todo De tu corazón Para darme valor Te regalo esto Es de mi colección ¿Qué es? Revir más Vaya A verte Al verte pelear así Creo que he aprendido Lo que es realmente Actuar con todas tus fuerzas Me la juego Voy a declararle Mi amor Lo hace a casar Me declaré con todas mis fuerzas Y mi amor Me ha dechazado Con todas las suyas Lo sabía Es que he sido Muy motivado Loco En fin Por lo menos Ya no me carcome la duda Gracias por haberme animado Pues nada Ahora solo me queda olvidarme Disguste Volerme a enamorar Está en la mierda Déjame por favor Que quiero coger La dominicinia Y despediré episodio Ha ido demasiado Demasiado Se ha motivado demasiado Ya está Eso es así Hay que tener un poquito De control Sobre las emociones Aquí tiene una pinta De que estos tres Son ditos En fin chicos Espero que os haya gustado Este capítulo De Pokémon Ultra Luna Yo me despido Ya por aquí Y nos veremos En el siguiente episodio Hasta la próxima